Claro, Ferchu, claro, claro, me voy a volver loco, claro, Ferchu, de mi vida, de mi corazón, claro. Viste que no era tan complicado, viste que no era tan complicado. ¿Cuántas veces me escucharon acá, con esta cara de virgen que tengo acá, en frente de este micrófono de verga, ¿cuántas veces me escucharon decir, dos mediocampistas? No, uno, dos, tres, sí, cuatro goles metió boca con tres mediocampistas hoy. No era tan complicado, Ferchu, me voy a volver totalmente loco, no era tan difícil, no era tan difícil. Agarrás la pelotita, esa de cuero, y le pegas para arriba, me voy a volver loco, me voy a volver loco. Vamos con la policía, porque tengo para decir, ¿sabes qué? Hasta las seis de la mañana me puedo quedar acá. Te tengo que recomendar One XBet, la mejor casa que vas a poder encontrar en todo el mundo. ¿Por qué es la mejor? Porque con tu primer depósito vas a poder tener una grandísima bonificación, eso sí. Solo y únicamente con mi código TOTO24. Te voy a invitar a que juegues en el siguiente partido. La selección de Alfaro Paraguay enfrenta a la escaloneta a la Argentina en Asunción. Siempre jugá con responsabilidad, tenés que ser mayor de 18 años. Y no lo dudes, si lo vas a hacer, hacelo. Con mi código TOTO24, que dicen que trae suerte. Hoy iba a hacer doble reacción, iba a analizar el partido de River también, pero Boca metió cuatro goles, me chupan todos un huevo. Boca ganó, Dios mío, no lo puedo creer, que alguien me despierte de este sueño. Hoy Boca no fue menos que el Manchester City. No, mentira, pará, pará, que me vengo muy arriba. Perdón, perdón, pido disculpas, pido disculpas. Pero es que entre semanas y meses directamente tan difíciles para mi estado mental, que Boca hoy haya hecho las cosas normales, lógicas, lógicas, al tre lo pone de tre, al extremo lo pone de extremo, pone tre medio campita, que era algo que era muy claro para mí. Y lo dije no solamente con Gago, lo dije también con Martínez. Lo que pasa es que Martínez era el rey de las cosas raras, entonces terminó como terminó, hablando con periodistas, hablando mal de lo que, o sea, ya sabemos cómo terminó la historia de Martínez. Pero por lo menos Gago entró en una especie de esquizofrenia en el cuarto partido, pero en el quinto es como que volvió, volvió y dijo, ah claro, estoy en Boca. Ah claro, no tengo jugadores para jugar con dos tipos en la mitad de cancha, tengo que poner a tres. Ah claro, los extremos tienen que jugar de extremos, no los puedo poner de internos, tengo que jugar de extremo, tengo que jugar por la banda y gambetear. Y tengo que agarrar la pelota y tengo que pegar para adelante. No tengo que intentar hacer cosas raras. Porque Boca no está para hacer cosas raras. Yo podría estar haciendo autobombo, pero ¿saben qué? De acá hasta mañana podría estar haciendo autobombo, diciendo esto. Lo último que voy a decir, autorreferenciándome, es esto de que no era tan complicado. Por el amor a Dios, a la Virgen Santa y al gauchito Gil. Por favor, no era tan difícil hermano. Agarrá la pelota y le pegá para adelante, vas a buscar la segunda. ¿Qué es lo difícil de eso? Si Boca no está para más, no tiene jugadores para jugar algo exquisito, para jugar algo recontra loco. Eso te va a llevar a trabajo. Si vos querés hacer eso, Gago, hacelo en enero, en la pretemporada. Tenés un mes para trabajar eso, hacelo ahí. Y después veremos si tenés los jugadores para hacer eso, aún así todo. Pero ahora no, no era el momento. ¿Por qué tuvimos que sufrir un 3 a 0 contra Tigre? Un 1 a 0 contra Lanú, que podría haber quedado en un 3 a 0 tranquilamente. ¿Por qué tuvimos que sufrir contra Gimnasia de la Plata? ¿Por qué tuvieron que pasar todas las cosas que pasaron? Para que te des cuenta que tenías que hacer las cosas lógicas. Pero ¿sabés qué? Ya está. Ya está. Ya está. Listo. Listo. Hago un pacto de caballero de... Listo. Aprendiste la lección. Bien. Vamos para adelante. Listo. El pasado es pasado. Ya está. Ya está. Voy a hacer un reinicio. Voy a hacer un reinicio, hago con vos. Voy a hacer un reinicio. Listo. Intentaste hacer las cosas raras, que querías vos. ¿Te diste cuenta ahora que no? Que era lo que te decía en el video anterior. 4, 3, 3, con 3 volantes. Con 2. Yo te hice así, mirá el dibujito que le puedo hacer a mi hermano de 5 años. 2, no. 3, te decía. ¿Bien? Pusiste 3 y ganamos 4 a 1. Y después te decía, agarrás la pelotita, porque es muy sencillo. Agarrás la pelotita y le pegas para adelante. 3 goles metiste así, agarrando la pelotita y pegándole para adelante. 3. Fíjense, el primero de Boca es así, es un pelotazo de rojo a Sarachi. El segundo, el segundo no, el segundo es un golazo, el segundo es un golazo terrible. Que ya ahora, por supuesto, voy a ir al análisis cronológico, al 1 a 1. Tengo para hablar de cada uno de los jugadores de Boca. Por supuesto, como siempre, quiero que ustedes me dejen sus opiniones en los comentarios. Obviamente, los voy a estar leyendo absolutamente a todos. El tercero es agarrar la pelotita, le pegas para adelante. Y el cuarto es lo mismo, agarrás la pelotita y le pegas para adelante. No tiene tanta complicación. Y vas a buscar la segunda, y ganaste la segunda, y le pegas al arco, y te queda un rebote, y tiras el centro. Y así, y listo. ¿Por qué complicarse la vida? No, la salida, no, ponerse esto, lo otro, no. El tercer hombre, agarrar, el cuarto hombre, esto, lo otro, el interno, el izquierdo, lo guapo. ¿Qué es esa poronga? No está a Boca para eso, no tiene jugador de Boca para eso. Y además, Boca no es eso. No es eso. Hoy sí, yendo 4 a 1, era un momento para que te debute el pibe Dalmaso, era un momento para meterlo al pibe Ruiz. Bien, excelente. Excelente. Pero lo que yo decía, y lo que la gran mayoría de ustedes también decían en los comentarios, no era lo raro. Lo raro era lo que hizo Gago en estos últimos cuatro partidos. Y lo que debería ser lo normal es lo que hizo hoy. Hiciste las cosas normales, hiciste las cosas lógicas y ganaste 4 a 1. Yendo ahora con la cronología del partido, mañana van a tener la reacción, por supuesto, como siempre, al mediodía. Yo creo que la gran mayoría va a entrar a ver ese primer minuto de juego. Que lo voy a dejar entero directamente, ese primer minuto de juego. Son unos hijos de puta, van a querer ver solo ese primer minuto y la retención de audiencia de YouTube va a ser un minuto de video, seguro. Son unos hijos de mí, yo ya me la veo venir. Pero bueno, por supuesto que va a estar la reacción, como siempre. Como siempre, todos los partidos yo hago las reacciones, todos los partidos. Salvo alguno que me dé mucha paja por una situación puntual, todos los partidos hago yo. No hago, solo en determinadas circunstancias. Hago en todos los partidos. La realidad es que el primer minuto de juego fue, yo casi, casi me infarto. Fue lo más cercano que tuve un infarto en mis 23 años de vida. Realmente, realmente. Yo no podía creer lo que estaba pasando. No podía creer lo que estaba pasando. Miramon queda en la posición de lateral. Varinaga salta a la marca de Miramon. Y después, cuando recibe Cavani, que la pierde de espalda, quedaron intercambiados Miramon y Varinaga. Miramon que tiene menos espíritu de 8 que Brey. Y evidentemente, no le hizo la cobertura. Le come en la espalda Miramon. Llega tarde Anselmino. No es que llegue tarde, es que la pelota fue muy lejos de donde estaba él. No es que llegó tarde. De hecho, intentó cerrar a tiempo. Después Rojo hace algo muy extraño. No sé qué hizo Rojo en el gol, la verdad. Sí, como que le quiso tapar el remate. No sé, una cosa muy rara lo que hizo Rojo. Termina tirándose raro. Le pegan el palo al pibe Rodríguez de Godoy Cruz. Y la pelota le quedó a Fernández que la metió. Un minuto y medio de juego. 1 a 0 ganaba Godoy Cruz. A los 2 minutos o 1 minuto 50, la cancha de Boca se vino abajo. Se vino abajo con el movete boca movete. Esa es la gente de Boca. Esa es la gente de Boca. Esa es la gente de Boca. No la que aplaude cuando está 1 a 1 empatando contra Riestra. Y echan a uno de Boca y aplauden a ese que echaron de Boca. Es una cosa extraña y no la vi nunca en mi vida y espero no verla nunca más. Esa es la gente de Boca. A los 2 minutos de partido movete boca movete. Y la cantaron todos. A talos alcanza pelota la cantaron. Hasta Gago la cantó. Y está perfecto porque esa es la gente de Boca. Esa es la gente de Boca de verdad. Y por eso es que Boca pudo dar vuelta a este partido. Porque no solo que le dio un envión a los jugadores de Boca. Sino que apaciguó de una manera impresionante a los jugadores de Gode Cruz. Los jugadores de Gode Cruz. En ese primer minuto. Piqui, tiqui, taca, tiqui, tuki. Está bien. Fue un minuto. No he ido para más. Pero a medida que la gente de Boca empezó a cantar. A medida que se empezó a venir la cancha abajo. Se apichonaron los jugadores de Gode Cruz. Se apichonaron los jugadores de Gode Cruz. Hoy otra muestra más de que el jugador número 12. Te ayuda en determinados partidos. Y ayudarte no es. Ayudarte desde el dale, dale, Bo, dale, Bo. No, no, no. Desde la exigencia. Desde el movete. Desde jugadores. Que hoy no se cantó. Pero se podía haber cantado tranquilamente. Y hubiese exigido. Está perfecto eso. Está perfecto. Está perfecto. Porque esto. Hay jugadores que realmente lo estimula para bien. Hay otros que los estimula para mal. También es cierto. Pero en el conjunto. En la que Boca araña un córner. De nuevo se cae abajo la cancha de Boca. Y apichona al rival. Y hoy fue una muestra más. Hoy fue una muestra más. Cierto es que ayudaron mucho los centrales de Godicruz. Hoy los centrales de Godicruz hicieron más por Boca ofensivamente que cualquiera de los delanteros Boca directamente. Realmente es así. Hoy ayudaron mucho los jugadores de Godicruz. Los dos centrales puntualmente. Los dos centrales de Godicruz ayudaron muchísimo. En el gol. En el 1-1. Que era ese 1-0 que Godicruz no supo cuidar. Muy boludo Godicruz. Si lo vemos desde la perspectiva del tomba. Muy boludo Godicruz. Está ganando 1-0 la bombonera. La bombonera está puteando a todos los jugadores. Tené la pelota. Metete un poquito atrás. Cuidá el resultado. No, Godicruz se pensaba que le podía hacer 3 a Boca. Está bien. No los culpo. Yo también creía que Godicruz no podía hacer 3. Pero cuidá un poquito. Por lo menos el tiempo del partido. Estirálo un poquito más. Yo no vi que ningún jugador de Godicruz se tire. Que ningún jugador de Godicruz tenga la pelota y el equipo haga una posición un poco larga. No vi eso. Todo lo contrario. Vi a un Godicruz que le duraba muy poco la pelota. Estoy hablando en el 1-0 de Godicruz. Muy poco le duraba la pelota. Se ponían nerviosos realmente los jugadores de Godicruz. En vez de entender la situación y de cuidar un poco más el resultado. No supo cuidar ni la pelota ni mucho menos el resultado de Godicruz. Y no solo eso. Sino que los centrales de Godicruz hoy se mandaron 2-3 cagadas que son los que te hacen perder el partido el día de hoy. La primera esta de ese pelotazo que mete Sarachi. Y no puede ser un tipo de primera división. Le venga la pelota y no pueda leer. Le volvió una cosa de loco. Le erró la pelota el jugador de Godicruz. Le quedó a Cavani que intenta hacer algo medio raro. Y la pelota finalmente le quedó a Aguirre que la metió. Listo. 1-1 se puso la historia. Y ya con ese 1-1 ya me quedé tranquilo. Porque sabía que con la gente viniendo hacia abajo como se estaba viniendo. Y ya con las 2 o 3 muestras que había dado Godicruz y que se estaba cagando. Y sumándole la del gol. Dije bueno. Esto Boca lo gana. Esto Boca lo gana. La realidad es que después del 1-1. Godicruz tuvo alguna que otra aproximación. Pero la pelota la manejó Boca. Y fue vertical Boca. Y agarraba la pelota. Que era lo que tanto decía en el último video. Y en los últimos videos en general. Agarraba la pelota y patea para adelante. Anda y patea para adelante. Poné un pase largo a los extremos. Poné un pase largo a Cavani. Poné un pase largo al lateral que te pase. Y después a partir de ahí construís el juego. A partir de ahí ganás la segunda. Tocás. Pateas el arco. Generás. Pero si vos querés salir todo el tiempo con los laterales. Que no sé qué. Con no sé cuánto. Con el pivote que se te mete y que da la vuelta. No boludo. No salís más de ahí. No salís más de ahí. No tenés jugadores para hacer eso. Es así. Espero por favor que esto sea un punto de inflexión. Y que a partir de ahora Boca juegue sencillo. Boludo. Que Boca juegue lógico. Que el parado del equipo sea este. Que sea un equipo lógico. Por favor. Lo pido por favor. Temo porque el próximo partido de visitante ahora. Quieran hacer cosas raras de nuevo. ¿Me entendés? Insisto con lo que te dije, Gago. Voy a hacer el esfuerzo de olvidarme lo que pasó en estos últimos cuatro partidos. Hago un pacto con vos de me olvido de lo que pasó en estos cuatro partidos. A partir de ahora hago un borrón de cuenta nueva. A partir de ahora vamos a confiar en que vas a hacer las cosas lógicas. Y que se acabaron las pelotudes a esas cosas raras de inventos que tenés en tu cabeza. Vamos a hacer ese esfuerzo. Lo voy a hacer ese esfuerzo. Lo voy a hacer ese esfuerzo. Ya con el partido uno a uno. Insisto yo ya. El panorama era otra cosa. Boca consigue el segundo gol. Con una gran jugada colectiva. Juego asociativo. Un gran pase de Ceballos de Taco. Y Miramón metió un centro. Ni Miramón sabe cómo quedó ahí. Pero lo cierto es que metió un centro. Un buen centro. Habrá sido. No jodo. Ya después voy a hablar en el uno a uno. Más puntualmente y más amplio. Pero habrá sido literalmente de las pocas jugadas en las que Miramón le dio una pelota. A un jugador que tenía la misma camiseta que él. Literal. Tiró un centro. Buen centro. Razante. Ayuda. El central de Gode Cruz. Yo creo que en esa no hay un error como si el primer gol. Pero llega tarde a cortar. Toca la pelota y se desvió. Hace que la pelota le desgrie a Cavani. Y Cavani la termina mandando a guardar. A Cavani le hacía falta. Le hacía falta convertir. Por supuesto. Lo raro es que. Vos decís. Metió el gol Cavani. El gol que tanto le hacía falta. Pero después boludo. Tiene dos, tres situaciones que define. Como puedo definir yo. Y decís. La puta madre hermano. Tiene para meter tres goles. Meté tres goles. Definió en dos o tres oportunidades. Después de esa. Que decís loco. No puede ser que este sea Cavani. No será el hermano que nos está haciendo el. Nos está cagando. Y dice el hermano de Cavani. Y no es Cavani. Pero no puede ser boludo. Dos, tres definiciones. Decís la concha de tu madre. Hoy pasa de largo. No pasa nada. Viste. No pasa nada. Pero la jugada del segundo tiempo. Que tiene ese mano a mano. Que la quiere picar. Al flow. Estilo. Pero icónico. Darío Ismael Benedetto. Y la define como Darío Ismael Benedetto. Se la da el arquero. Y Godecruz a partir de esa jugada. Hace una transición rápida. Y casi te pone el 3-2 del partido. Y te llenaba el culo de preguntas. Con el 3-2 del partido. Después de haber errado la que erraste. Son cosas que hoy pasan de largo. Está todo bien. Pero es muy llamativo. Como Cavani sigue errando oportunidades. Después en el primer tiempo. Tiene otra. Abajo del arco solo. Y le erra la pelota. Boludo. Decís. Yo no lo puedo creer. Decís. Yo no lo puedo creer. Insisto. Hoy. Valle y pase. Qué sé yo. Boca ganó 4-1. Me chupa todo un huevo. Pero. Decís. La pucha. No puede ser que irre tanto gole Cavani. Y goles insólitos. Goles que decís. Dale. Y que después no sea la excusa. No. No le llegan las pelotas. Hoy le llegaron. Ya te digo. Tuvo dos. Una abajo del arco. Y otra enfrente del arquero. Y las dos. Las definió como las puedo definir yo. Pero bueno. Hoy. Valle y pase. Pero que quede. En la cuenta. Esto. Ya con el 2-1. Arranca el segundo tiempo. Pelotazo de Anselmino. La va a buscar. Y el central de Gode Krun. Nos regala. El segundo gol del partido. Nos regala. Segundo gol que nos regala. Mejor dicho. El central de Gode Krun. Una cosa insólita lo que hizo. No. No. No veo. Tanta responsabilidad. Por parte del arquero. Que sí. Por supuesto. Tuvo responsabilidad. Pero. Es el central. El que. O te tiene que decir. Vení. O te tiene que dar la pelota con la cabeza. Pero no se puede quedar en el molde. Sin hacer nada. Y encima. Cubriendo mal la pelota. O sea. Todo mal hizo. Y Sarachi. Que fue con confianza. Que fue con fe. Que la pelota. La agarró. Y metió el gol. Bien. La verdad es que ya. Con el 3-1. Por supuesto que. Se habían ido. De todos los fantasmas. De. Que Gode Krun. Te pueda llegar a empatar el partido. Porque yo. Aún con el 2-1. Si bien ya estaba más tranquilo. Decía. Loco. Que no se relajen estos tipos. Que no se relajen. Que no se crean. Que esto ya te ha ganado. Que no sé qué. Por eso me daba bronca. Lo de Cavani. Etcétera. Pero bueno. Ya con el 3-1. Después se derra. Cavani. Esta otra. Y aún así. Yo estaba pensando. Por favor. Que no te metan un gol ahora. Porque te metan un gol ahora. Y te quedan en los últimos 15 minutos. Que ellos tendrían que defender. Pero bueno. Lo cierto es que Boca. Después termina concretando. Con otro. Pelotazo largo. Ganás una segunda jugada. Y a partir de ahí construí. Que es lo que tanto vine diciendo. Y mete el gol Ceballos. Ceballos que. Para mí en esa jugada. Estaba en offside. Yo a primera vista. Me dio la impresión. De que era offside. Y después. Es increíble. Como en el bar. Te muestran una. Y te muestran la jugada. Y de repente. Cuando te trazan la línea. El jugador que estaba acá. De repente. Eh. Está acá. Y sí. Eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Luego Medina. Que es un experto. No ver nada. Dijo. Que siga todo. Pero bueno. Nada. Y después. En el offside. Pues. Ya para cerrar esto. De las polémicas. Y vamos al 1-1. Hay un offside. Que le cobran a Godoy Cruz. En un gol. Que a mí. En primera impresión. Me pareció offside. Claro. Y después. Lo termino viendo. Y digo. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Y te trazan la línea. Y la línea. Está en el mismo. O sea. La línea está arriba de la otra línea. Entonces. Si la línea está arriba de la otra línea. Me parece que no es offside. Bueno. Nada. Está bien. Qué sé yo. No fue offside. A mí a primera vista. Perdón. Sí fue offside. A mí a primera vista. Insisto. Me pareció offside. Pero después. Cuando ves la rep. Dicís. Bueno. Está bien. Qué sé yo. Nada. Ahí quedó. Lo cierto. Es que. Es que Boca ganó. Hizo las cosas lógicas. El juego fue lógico. El armado. El equipo fue lógico. Y el resultado. También fue lógico. Porque cuando vas a hacer las cosas lógicas. Todo es lógico. Es así. Arranco con el 1-1. Bray. La verdad es que. En dos o tres oportunidades. Atajó. Unas bochas. No te digo que eran difíciles. Pero sacó dos o tres pelotas buenas. Cierto es también que. Hubo una jugada que pega en el palo. Por parte de Gode Cruz. Un remate desde afuera. Que después tiene un rebote. Y ese rebote lo ataja Bray. Y la verdad es que. Insisto con esto. Bray tuvo dos o tres acciones. Muy buenas. Muy buenas. No excelente. No. Que fue una locura. Pero buenas. Unas acciones que. Son las que tenés que atajar. Son las que tenés que atajar. Varinaga hoy. Fue quizás. En la defensa. De lo más flojito. Sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo. Varinaga a mí no me gustó. En lo absoluto. Yo creo que si el resultado. No era dos a uno. Varinaga en el entretiempo salía. Porque realmente. No me gustó mucho. Por no decir. No me gustó nada. El primer tiempo. Varinaga. Después ya. El segundo tiempo. Con el tres a uno. Al minuto. Se te acomoda todo. Y todos empiezan a ser más lindos. Viste. Es otra cosa. Es otra cosa. Y empezás a jugar más cómodo. Bueno. Es otra cosa. Pero la realidad es que a mí. El primer tiempo. Varinaga no me gustó. Anselmino. En su posición. Anselmino. De dos. Es un buen jugador. No es un fenómeno. Un crack. Esto y lo otro. Porque todavía. Tiene que seguir. Y tiene mucha proyección. Pero. Entendés. Lo que es. Hacer las cosas lógicas. Ferchu. No meterle una línea de tres. Rasguísima. Poner un pibe. Que nunca jugó. En esa posición. Ponerlo ahí. No. 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 En su posición. El pibe. Jugó. Bien. Hubo dos o tres acciones. En las que saltó a corta bien. Y ahí. Perfecto. Perfecto. El partido de Anselmino. Fue correcto. Un buen partido de Anselmino. Como también. Fue un buen partido de Rojo. Otro que se nota. Y está jugando un poco más serio. De lo que venía haciendo antes. También fue un partido. Más. Lógico de Rojo. En todos los aspectos. Hay una jugada. Que uno de Godicru. Pedió un penal. Por un supuesto. Codazo de Rojo. Para mí en esa. No es penal. Porque. ¿Cómo querés que cabecee Rojo? O sea. Si saltás a cabecear así. ¿Cómo hacés para saltar a cabecear de esta manera? No podés. Hermano. Salta a cabecear así. Y no es que le puso el codo acá. Puso el codo acá. Y el pibe de Argentino. Perdón. De Godicru. Se agacha y le da acá. No. Me parece penal realmente esa jugada. Ustedes saben que yo si creo que es penal. Digo que es penal. Si no. No. O sea. Funciona de esa manera. Parece que debería funcionar todo. Pero bueno. Entiendo a mucha gente que. No. 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 No le funciona de esa manera. Y está todo bien. Pero para mí en esa jugada. Realmente no fue penal. Aún así todo. Creo que Rojo se gana. La amarilla de una manera muy boluda. Al toque. Es una boludelo de Rojo. Pero bueno. Veinte minutos ya estaba amonestado. Sarachi hoy ha hecho un buen partido. Tanto ofensivamente. Pasando el ataque por afuera. Por adentro. Más allá del gol. Que sí. Por supuesto. Se lo valora. Pero tampoco es que. Uy. Vamos a hacer una locura. Porque metió un gol Sarachi. Yo me centro mucho más en los movimientos de Sarachi. Que en el gol. Porque el gol sí. Habla de su voluntad. Habla de que confió. Pero. Nada más. Lo cierto es que a mí me gustó el partido de Sarachi. No por el gol. Sino por lo que jugó. Y la verdad es que hoy. Sarachi se ha movido por adentro. Por afuera. La verdad que hoy el partido de Sarachi fue. Bueno. Muy bueno. Quizás de los mejores de. De la línea defensiva de Boca. Por no decir el mejor. El día de hoy. Y después. Los tres mediocampistas. Vamos hermano. Claro que sí. Tres mediocampistas. Ferchu de mi vida. Belmonte de 5. Lo ha hecho bien. A mí Belmonte de 5. No me fascina. Realmente. Por lo que yo. Lo estudié a Belmonte. Cuando lo compraron. A mí Belmonte. No me encanta de 5. Me parece que puede jugar. Como volante por adentro. En un 4-3-3. Siendo el de la derecha. Ponele. Yo lo siento como más funcional ahí. Entiendo que hoy por hoy. Boca. No tiene jugadores. O él. Tampoco está para. Jugar en esa posición. Hoy por hoy. Y de 5. Cumplió. Porque es un tipo de controla. Y pasa la pelota. Y listo. Y no. No tuvo problema con eso. Y ya está. Paul Fernández. Hoy volvió a jugar de 8. Después de tanto tiempo. Moviéndose. Por todo el mediocampo. La verdad es que. Hoy Paul Fernández. Lo ha hecho bien. Por nada. Que yo siga pensando. Que es un garca. Que se lleva el paso. En su poder. Que no le deja un mango a Boca. Y que no debería estar jugando. En este contexto. En el que. Los jugadores Boca. Están totalmente. Pelotuisados. Algunos. Como por ejemplo. Cristian Medina. Otro. También. Bueno. En este contexto. En el que te pasan estas cosas. Que se yo. La realidad es que. Paul Fernández. Es el mejor del mediocampo. Es la realidad. Es la realidad. Paul Fernández. Es el mejor del mediocampo. Pero una cosa. No quita la otra. No. Yo no dejo. De pensar. Que sigue siendo un garca. Paul Fernández. Porque se está yendo. Con el pase. Libre en su poder. Sin dejarle un mango a Boca. Que no tendría que estar jugando. Porque le estamos regalando la camiseta. Pero dicho esto. También es el mejor. Del mediocampo a Boca. Boca. Es el único tipo en el que reacciona. Cuando la cancha se cae abajo. Y Boca grita. Movete. Boca. Movete. Lo curioso de Paul Fernández. A ver si ustedes coinciden o no. Díganmelo en los comentarios. Lo curioso de Paul Fernández. Es que. Y no es solamente por el partido. Y lo digo porque ya en muchos partidos. Ha pasado esto. Cuando la cancha de Boca. Se viene abajo. Y está puteando a los jugadores. Puteando a todo el mundo. Movete Boca. Movete. El chabón. Es becam. Ahora. Cuando Boca está con el. Dale. 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 La pelota le pasa por abajo. Las piernas. La pierde. Pasó hoy. Y pasa siempre. Es rarísimo. Es increíble. Boludo. Es como que el tipo. Cuando la cancha se viene abajo. Aprieta el culo. Ahora. Cuando está el partido más controlado. O controlado. Entre comillas. ¿Viste? Que la gente está más relajada. El chabón se relaja. Hoy fue increíble. En el Movete. Boca Movete. Paul Fernández agarraba la pelota. La pisaba. Cambio de frente. Esto. Lo otro. Pim. Pum. Pum. Ahora. Después. Yendo 3 a 1. Pierde la pelota que pierde. De manera insólita. Y después. Perdió 2 o 3 pelotas más. Es increíble eso. No sé si alguno. Coincide con lo que estoy diciendo. Si alguno más lo vio. Pero es increíble. Cuando la cancha se viene abajo. El chabón. Juega una locura. Ahora. Cuando la cancha está tranquila. Cuando el partido está tranquilo. El chabón. Pierde pelotas que son increíbles. Y hablando de perder pelotas que son increíbles. Hablamos de Ignacio Miramón. Yo creo que realmente. Miramón no puede jugar más en Boca. Pero no. Para siempre. Para el próximo partido. Para los próximos 2 partidos. No. No. Lo está superando la camiseta. Pero de una manera que yo pocas veces. Vi que a un jugador lo supere la camiseta. No vi en mi vida un jugador que. Realmente. Pierda. No sé. Es que tengo que ver la estadística. Voy a verla. Voy a verla ahora. De 10 pelotas pierde 9. Miramón. Boludo. Pero es increíble. O porque la controla y se le va a largo el control. O porque quiere darle pase. Y el pase va para el pibe de Boca. O porque quiere hacer un cambio de frente. Y el cambio de frente se va a largo. O sea. Por H y por B. Pierde pelota. Pero a lo loco. Miramón. Y vos no podés tener. No podés tener un mediocampista. Que te pierda tantas pelotas por partido. No podés tenerlo. Es Boca esto. Todo bien con Miramón. Sería un tipazo. Es hincha de Boca. Lo van con Marín. Pero no podés tener. No te podés permitir tener un jugador. Que te pierda tantas pelotas. Hoy hay una jugada que fue increíble. Le pasaba. En el segundo tiempo. Le pasaba a Ceballos. Le pasaba a Sarachi. O sea. Tenía dos. No. Barinaga. Perdón. Tenía dos tipos para darle la pelota. Y el chabón. En vez de dar un pase para adelante. No. La agarra retrocede. Y se la pasa al central de Boca. Sí. Hijo de puta. Dale pase para adelante. El pase para adelante. Más claro. Y más tranquilo. Porque no es que. No. Te estamos pidiendo un pase entre líneas. Con esto. Con lo otro. En una superficie. 45 grados. No. Dale pase para adelante. Un tipo que te está picando. Te están picando dos de Boca encima. No es que estaba yendo uno solo. Pasa a Ceballos. No se la da. Pasa a Barinaga. No se la da. Y vuelve para atrás. Hijo de mil. O sea. Dale pase para adelante. Y evidentemente. Todas esas cuestiones. Pásan una cuestión. Mental. Yo no creo que sean. De capacidad. Que no estoy diciendo que sea. No sé. Que sea. Un tipo que. Que sea redondo. ¿Me entendés? No. Por supuesto. No es. Redondo. Pero tampoco me creo que sea un burro irrecuperable. Como lo que está mostrando que es. Parece que es un tipo que mentalmente. Le está pesando la camiseta de Boca. Como pocas veces yo vi que a un pibe le pese la camiseta de Boca. Y yo creo realmente que hoy. Milton Delgado puede jugar mejor que Miramón. Verdaderamente lo creo. Pero veremos si después a Milton Delgado le da. Por supuesto que a Boca le está faltando gente. En ese sector de la cancha. Porque no se puede permitir que siga jugando Miramón. Porque cada partido que juega Miramón te pierdes 10 pelotas. Y no es joda boludo. 10 siendo muy buenos. Siendo muy buenos. El partido de Ceballos. Hoy abierto por la derecha. Después por otros momentos abierto. Por la izquierda. Para jugar ese uno contra uno. Algo que cambió Gago. Que era insólito el otro día. Que los cerró a los extremos. Para que jueguen a 60 metros del arco. Y reciban de espalda al arco. Algo increíble. Hoy recibían de otra manera. Hoy Aguirre pudo tirar 2 o 3 bicicletas. Hoy Ceballos lo mismo. Pueden tirar diagonales los extremos. Y ganar la espalda a los laterales rivales. O a los centrales rivales. Otra cosa. Los extremos de extremos. Claro. Y es otra cosa. Y cuando las cosas son lógicas. Es todo lógico. Y todo te sale normal. Después por ejemplo. Por supuesto que el fútbol te puede dar. De su propia medicina. Pero. Si vos haces las cosas normales. Lo más probable es que te salgan las cosas normales. Que es que venga Godecruz. A jugar a la cancha. Y lleve 3 goles. Es lo normal. Es lo que debería estar pasando. Todas las fechas. De cabrón y yo opiné. De Aguirre. Sigo sosteniendo lo que he dicho. Cuando a Boca se le daban los resultados. Y cuando a Boca no se le daban los resultados. Que a mí me parece Aguirre. La mejor incorporación que ha tenido Boca. Desde que está esta dirigencia. Teniendo en cuenta esta dirigencia. A partir de Jorge Amigal en 2019. Hasta el día de hoy. Para mí Aguirre es. Otra cosa. Realmente es otra cosa. Y cuando lo ponen en su posición. Y le dan la función que le tenés que dar. Te rinde como te rindió el día de hoy. Que no fue un partido en el que Aguirre. La descosiera. Partir a todo. Pero fue un partido en el que Aguirre. Te dio una asistencia. Un gol. Me parece. O un gol seguro. Y tengo mis dudas. Si no dio un pase gol. Pero lo cierto es que fue un buen partido Aguirre. Fue un buen partido Aguirre. Así que nada. Gente ha ganado Boca 4-1. Insisto con esto. Que iba a ser una reacción doble. Un análisis doble. Perdón. Pero ganó Boca 4-1. ¿Qué carajo me importa el partido de River? Igual por supuesto que ahora lo voy a ver. Les mando un abrazo muy grande. Chau chau. Chau.